Hola a todos, bienvenidos al canal de Sinfonismos. Soy David Heredia y hoy vamos a analizar el tercer movimiento de la sonata para piano número 5, opus 10, de Beethoven. Como ya dijimos, cuando analizamos su segundo movimiento, en un vídeo anterior, no se sabe con seguridad cuándo fue compuesta, pero se estima que entre los años 1795 y 1797. De esta sonata es importante recalcar su tonalidad, do menor. Como señala Jan Swafford en su biografía de Beethoven, esta sonata número 5 supuso otra etapa en el proceso en curso para encontrar su propio sentido de la tonalidad de do menor y añade que con ella, hasta cierto punto, Beethoven descubriría su personalidad como artista, una tonalidad que le acompañará a lo largo de toda su vida. Y es interesante esta cita porque vamos a ver con el análisis de este movimiento una característica importante de Beethoven así como los detalles musicales que esconde. Aprovecho para recordaros que en cada vídeo podéis encontrar en la descripción mucha información interesante y varios enlaces. Uno al audio de la pieza, otro a la partitura sin analizar y otro que os llevará al análisis escrito en el blog. La sonata está escrita, como ya hemos dicho, en do menor, al igual que este tercer movimiento. El análisis lo vamos a centrar en el fraseo y la forma de la obra, pero su base como siempre será la armonía y la sintaxis tonal. A partir de ahí iremos comentando los detalles más importantes. Al tratarse de un tercer y último movimiento de una sonata clásica, las posibilidades formales suelen apuntar hacia una forma tipo rondó, ya sea simple o rondó sonata. Aunque en ocasiones la estructura puede ser también una forma sonata. Y de hecho, así ocurre en este caso. Como curiosidad señalar que los tres movimientos de esta sonata son todos forma sonata. Aunque la del segundo movimiento era una variante especial de la misma, una forma sonata sin desarrollo. Veréis como a lo largo del vídeo el análisis de las secciones y sus tonalidades nos hará concluir que se trata efectivamente de una forma sonata. Con esta primera frase A1 aparece la tonalidad principal y el material melódico-rítmico protagonista. En la forma sonata encontraremos los materiales melódico-rítmicos agrupados bajo una misma tonalidad. En este caso do menor va a definir la sección A. Con la frase A1 da comienzo la primera gran parte de la forma sonata, que es la exposición, cuya finalidad será presentar los elementos melódico-rítmicos más importantes de la sección A que contrastarán tonal, melódica y rítmicamente con los de la sección B. Melódicamente la frase A1 es binaria y simétrica, ya que su estructura responde a un 4 más 4, pero su característica más evidente surge a partir de escuchar el inicio de ambas semifrases, que presentan un mismo material, pero transportado en la semifrase consecuente. A este tipo de frases se le denomina como secuencial. Pero si vemos en detalle las dos semifrases, ambas se construyen sobre la repetición de un mismo elemento principal que vamos a denominar como motivo 1, M1. Su ímpetu se plasma en su inicio acéfalo, que le confiere mucha energía y proyección, y en su gestualidad ascendente, la cual en cada repetición va a ir presentando un intervalo más grande. Además, la textura de monodía nos hace centrar toda nuestra atención en un mismo plano sonoro, en un motivo 1, M1, que escuchamos solo, octavas. También podéis ver en la diapositiva cómo la repetición de M1, en forma de progresión de método 1, 2, 3, construye las dos semifrases. El M1 se va desplegando a través del acorde de tónica en la frase antecedente y sobre el acorde de dominante en la consecuente. Y ahora préstate atención, vamos a escuchar esa progresión tan presente en la obra de Beethoven y en toda la historia de la música. Primero se presenta el motivo inicial, el LM1. Ahora viene su repetición, con una mayor amplitud. Y por último, la detonación en algo más grande. Armónicamente, la frase A1 es sencilla y clara, con las funciones tonales de tónica y dominante. El ritmo armónico es lento, ya que básicamente cada semifrase, como ya hemos dicho, despliega un acorde de tónica y luego otro de dominante. La primera semifrase termina una semicadencia que está enfatizada por una sexta aumentada alemana, con su función de siempre, de dominante de la dominante. La segunda semifrase consecuente acaba en cadencia auténtica, a modo de respuesta de la anterior. Cabe señalar que el despliegue del acorde de dominante recorre las notas sol, si, re, fa y la bemol, pudiendo establecerse un acorde de novena menor de dominante, o sea, una quintíada. Acorde que, por cierto, se usará con total normalidad en el estilo romántico que está iniciando aquí el propio Beethoven. Y ahora atención con el siguiente elemento fraseológico. No aporta un personaje melódico nuevo, sino que estira y repite el mismo tema A1 con su motivo 1. A partir de la repetición del M1 aparece esta ampliación de la frase A1. Si os fijáis, ésta se construye sobre una pedal de tónica y se repite en una estructura de 2 más 2 en la que vuelve a aparecer exactamente la misma armonía y casi casi la misma melodía. Tanto el uso de la pedal de tónica como la repetición de M1 y de la base armónica que lo sustenta le dan a este breve pasaje esa función de ampliación, de estirar y alargar la frase anterior pero sin aportar un elemento melódico rítmico nuevo. La única novedad es el cambio de textura, ya que pasamos de la monodía a la melodía acompañada. Comentar una rápida aclaración sobre el cifrado de la ampliación y es que la pedal de tónica, la nota do, pertenece a todos los acordes, a la tónica, al cuarto en sexta y cuarta y a la dominante del cuarto. Pero si os fijáis, no es así con el acorde de dominante, sol si re fa. En ese acorde no queda más remedio que escribirlo sobre la pedal. A este acorde se le denomina como dominante sobre tónica. Sin pausa y de forma totalmente continua aparecen todas estas semicorcheas que suponen una repentina aceleración del ritmo y aportan una gran direccionalidad hasta que se alcanza el acorde del compás 17. Además, el ritmo armónico que alterna los acordes de primero y quinto se acelera también hacia el final de estas semicorcheas. Con este efecto se le puede atribuir a esta pequeña frase la función de transición. Aunque es cierto que habitualmente la transición implica movimiento armónico y melódico, progresiones e inestabilidad, aquí aparece de una forma más sutil y en este caso la armonía permanece totalmente estable y quieta en do menor. Pero sí que se percibe una inestabilidad a través del movimiento que aporta el proceso de aceleración. Así que, en cualquier caso, podríamos hablar de que este pasaje tiene esa función de conectarnos con el próximo personaje melódico que aparecerá directamente en la tonedad relativa de mi emol mayor, y podemos decir que esto es una transición. El compás 17, el objetivo de la transición, finaliza sobre un gran acorde de ocho notas, un acorde de dominante que crea la pausa de la melodía sobre una semicadencia, la cual, por cierto, no va a resolver, ya que la tonedad de después es mi emol mayor y aparecerá de golpe, sin ninguna preparación. Tras el acorde de la semicadencia, aparece un silencio con calderón, que no hace más que aportar una mayor tensión a la pausa, además de separar estructuralmente el final de la transición con el inicio de la sección B, que está por venir. Por ello, podemos denominarlo como un silencio dramático. Se inicia de forma anacrúsica el nuevo material melódico-rítmico, la frase B1 con una estructura de 2 más 2 más 4. Con ella se establece la tonalidad relativa de do menor, es decir, mi emol mayor. Aparece un nuevo motivo importante, el M2, que se caracteriza por ese movimiento ascendente y descendente por grados conjuntos. La repetición del mismo dos veces más crea esa frase en una progresión típica de M2-3 como ya había ocurrido antes en la frase A1. Por lo tanto, la frase B1 se crea a partir de dicha estructura y con una textura que tienda a la melodía acompañada, aunque con una armonía y un acompañamiento que se presenta de forma muy vertical y homofónica. La segunda repetición de M2, como suele pasar en esta progresión del M2-3, suele ser la más extensa. Es ahí donde vemos el conjunto de semicorcheas en forma descendente, a los cuales voy a denominar como M3, y que no deja de ser una especie de transformación por movimiento contrario del M2, aunque modificado rítmicamente. En cualquier caso, lo vamos a denominar como M3, ya que más adelante va a aparecer en la sección de cierre y en la coda. Pero vamos a escuchar de nuevo la frase B1, y ahora fijaos en qué ocurre justo antes de que finalices sobre la cadencia auténtica. La frase B1 termina en el tiempo fuerte del compás 25, pero se observa cómo, en un proceso de imitación contrapuntística, se inicia el motivo 2 en el bajo. La unidad fraseológica siguiente comienza de forma anacrúsica con el M2, y se genera una coincidencia entre el final fuerte de la frase B1 y la anacrusa del M2. A este solapamiento frasológico se le conoce como elipsis. Pero vamos a seguir viendo qué ocurre porque a la aparición del M2 le sigue una respuesta, el M3. No sólo eso, sino que justo después se escucha de nuevo otra vez la sucesión de M2 y M3, hasta que se vuelve a insistir en una cadencia auténtica en el tiempo fuerte del compás 29. ¿Qué ha ocurrido? Pues lo mismo de antes, que Beethoven nos ha alargado y extendido la frase B1, repitiendo el mismo motivo con el que ha construido la frase, es decir, que tenemos de nuevo una ampliación, esta vez con esa textura contrapuntística que nos conduce hacia la homofonía habitual para marcar un proceso cadencial, como vemos en este caso en los compases 28 y 29. Y así, rápidamente, la frase B1 con su ampliación finaliza y aparece esta pedal de tónica con la que Beethoven nos marca, junto con otras características que ahora veremos, la aparición de la última parte de la exposición, la sección de cierre. Antes de ver dichas características y cómo se construye esta nueva parte, es interesante comentar la gran extensión que ocupa en esta obra tanto la sección de cierre como luego lo hará la coda. Será un rasgo ya identificativo del romanticismo y de Beethoven desestabilizar y desproporcionar la forma musical, en contra del proceder habitual que hacían los clásicos. Vemos una coda y una sección de cierre que abarcan mucha extensión y que juegan un papel casi de desarrollo en el sentido en el que en ellas se refleja una elaboración de los distintos materiales melódico-rítmicos que hemos escuchado anteriormente. Incluso llega a ocurrir que la armonía en ciertos momentos incluso aporta tensión cuando habitualmente la coda debería ser una sección más estable y tranquila. En cualquier caso veremos que la sección de cierre y coda presentan caracteres conclusivos. Vamos a ver en detalle esta sección de cierre. Uno de los elementos que nos hacen ver que este fragmento ya es el cierre es la reaparición del M1, del material melódico-rítmico protagonista. Tras aparecer tres veces en los compases 29, 30 y 31, la música nos lleva hacia una gran línea melódica descendente con carácter cadencial y que parece derivar del M3 hasta llegar al compás 34 que presenta un momento más vertical y con una armonía clara de segundo y quinto. El fragmento que acabamos de describir que ocupa de los compases 32 al 34 se repite casi igual en los compases del 35 al 37 en una imitación que se denomina como contrapunto invertible. Es decir, que lo que era interpretado por la mano derecha ahora está en la izquierda y viceversa. En estos compases encontramos los mismos elementos y vemos cómo nos conducen a la cadencia auténtica del compás 38 que finalizaría este primer fragmento de la sección de cierre. Pero pronto descubrimos que aún hay más, que Beethoven aún quiere estirar la sección de cierre un poco más. A partir de la cadencia auténtica, Beethoven vuelve a repetir el proceso cadencial pero ahora con algunas sorpresas a nivel armónico. Los acordes de séptima y dominante de los compases 39 y 42, cada uno de una manera distinta, sorprenden en su sintaxis armónica por evitar resolver en tónica, lo que podemos considerar como cadencias evitadas, especialmente la producción en el compás 42. En el compás 39, el cromatismo del bajo forma una dominante secundaria del sexto, mientras que en el compás 42 se forma con el do bemol y el da natural un acorde de sexta aumentada, otra vez de tipo alemana. En ambas situaciones el compositor niega al oyente el poder escuchar la resolución de la dominante en una tónica y busca ese efecto sorpresa. Otros detalles que observamos en este final de la sección de cierre son el cambio textural hacia la homofonía, como había ocurrido en la frase B1 y cómo se retoma también la idea de pedal de tónica de mi bemol justo al final. Esta aparece por fin tras las dos cadencias evitadas y sobre ella encontramos una alternancia de dominantes que resuelven en tónicas pero en forma de apoyaturas dobles. Sí, esas apoyaturas que provienen del propio tema principal, del M1. Tras la pedal y el descanso final sobre la tónica aparece un largo silencio estructural que ahora sí pone punto y final a la exposición y separa, formalmente hablando, la exposición del desarrollo. Como curiosidad señalar que aunque he cifrado a negras los acordes de los compases 38 y 41 se tratan en realidad de meros adornos y realmente no están cumpliendo función de dominantes del segundo sino que se trata de un largo acorde de séptima de dominante que está ornamentado. Llega así, después de la doble barra de repetición, la siguiente gran parte de la forma sonata, el desarrollo. Si la sección de cierre destacaba por ser tremendamente extensa este desarrollo es justo lo contrario. De forma muy breve se elabora el motivo 1 y pronto se llega a una semicadencia sobre el compás 58 reforzada además por el uso de una pausa con el calderón. Es evidente que el M1 impregna todo el desarrollo, aparece sucesivamente dando forma a toda la línea melódica que se sustenta sobre una armonía que se desplaza rápidamente del miemol mayor inicial hacia el fa menor del compás 51 que surge con la sucesión de dos acordes de dominante enlazando por cierto dos tritonos distintos. Después con la vuelta de la nota miemol desaparece la sensible de fa menor y en el compás 53 se vuelve por acorde puente a do menor la tonalidad principal. A nivel motívico también se puede considerar que el M2 tiene su cierto protagonismo aquí en el desarrollo. Si consideramos las tres corcheas anacrúsicas del M2 como su característica esencial a partir de éstas se crean la sucesión de motivos de los compases 56 al 58. Me refiero a todas esas repeticiones que se forman sobre el salto de séptima disminuida de do menor entre las notas si la bemol. Como curiosidad comentar que entre esta insistencia machacona sobre estos motivos para dar forma a todo el fraseo musical acompañada de la insistencia del motivo de los compases 56 al 58 hay muchos que han querido ver en este pasaje la premonición del famoso inicio y carácter de la quinta sinfonía de Beethoven la cual además también está escrita en la misma tonalidad que esta sonata en do menor. Nos encontramos tras el calderón con la reexposición. Esta queda claramente establecida ya que nos encontramos todo prácticamente igual pero con algún que otro adorno en la ampliación de la frase A1. Se inicia entonces la sección A'. La frase A1 mantiene su estructura binaria y toda su sintaxis armónica. De nuevo aparece esta transición atípica en el sentido de que aporta poca inestabilidad en comparación al pasaje anterior pero sí que contiene mucho movimiento y direccionalidad. También se presenta igual, sin cambios pero ojo antes, en la exposición se finalizaba sobre una semicadencia de do menor que no resolvía ya que la siguiente sección B modulaba de repente a mi embol mayor. Sin embargo, ahora sí que resolverá ya que la melodía de la frase B1 se va a mantener en la tónica en do como es habitual en la forma sonata. Y así se inicia la frase B1 de la sección B', que resulta ser exactamente igual a la de la exposición pero con una gran diferencia tonal. Estamos en el centro y tónica de do pero ahora la escala es mayor. Escuchamos así el tema transportado a do mayor la tonalidad homónima de la principal y con sus mismas características melódico-rítmicas. Sin embargo, cuando llega a la ampliación de la frase justo a la mitad de esta en el compás 84 de repente se regresa a la tonalidad principal de do menor y sobre ésta se realiza el proceso cadencial de los compases 85 y 86. Llegamos así a la coda, una repetición del material melódico-rítmico que ya habíamos escuchado en la sección de cierre, como siempre ocurre en la forma sonata. Pero, si aquella ya era extensa, la coda lo es aún más y ahora Beethoven nos reserva alguna que otra sorpresa a nivel armónico. Hasta el compás 95 vemos la primera parte que se construye de la misma manera con la repetición del principio del M1 y después con el uso del M3 y todo ello con un contrapunto invertible que ya habíamos mencionado. Todo ello nos lleva a la cadencia auténtica del compás 95. Vaya, que aparece todo igual pero en vez de estar en mi hemor mayor ahora está en do menor. También continúa igual la coda hasta la pedal de tónica de los compases 101 al 102 incluyendo las cadencias evitadas mencionadas anteriormente. Existe una ligera diferencia con respecto a la sección de cierre y es que en la primera cadencia evitada como ahora esta se produce entre un movimiento armónico de quinto y sexto estaría mejor llamarla como cadencia rota. La siguiente cadencia evitada se mantiene igual. Tras la pedal de tónica en do menor y la sucesión de apoyaturas de dominante que resuelven en tónica y se van desplazando de forma ascendente los compases 101 y 102 ocurre esto. Aparece una nueva nota pedal en la bemol que resulta tener una función de dominante ya que sobre ella se alternan los acordes de tónica de re bemol mayor y su dominante la bemol do mi emol sol bemol La dominante se acaba confirmando en los compases 105 al 107 donde el calderón establece una clara semicadencia Esta modulación es muy interesante porque aparece de forma sorprendente en una coda un lugar en el que no debería haber habido un movimiento armónico y tonal tan importante pero es que además la relación que se establece entre la tonalidad principal y re bemol mayor es que esta es el segundo grado rebajado de do menor es decir la tonalidad de su sexta napolitana es por ello que esta relación entre tonalidades recibe el nombre de región napolitana y por cierto será una modulación bastante típica del romanticismo y aquí está esta parte añadida con respecto a la sección de cierre y que contiene varias sorpresas vamos a ir viéndolas de una en una aparece el material melódico secundario en re bemol mayor el m2 que forma mediante la repetición del mismo la progresión del método 1 2 3 y por lo tanto la misma estructura fraseológica de 2 más 2 más 4 que tenía la frase b1 en el compás 113 la música se frena sobre la una semicalencia sobre la dominante de re bemol mayor y en el compás 114 un largo arpegio despliega el acorde encargado de modular y de hacernos regresar a do menor aparece la séptima disminuida de la dominante es decir una dominante de la dominante con las notas fa sostenido la do mi bemol es decir que con respecto al acorde anterior la dominante de re bemol mayor el sol bemol se enarmoniza por el fa sostenido el la bemol pasa por cromatismo a la y el do y el mi bemol se mantienen o sea que con este cambio muy sutil Beethoven nos desplaza de re bemol a de nuevo la tonelada principal de do menor la confirmación de la modulación la tenemos en el acorde siguiente que despliega una tónica en sexta y cuarta cadencial para finalmente resolver en quinto y primero tras la última cadencia auténtica sobre do menor aún se vuelve a estirar la coda ahora se recupera el material de la ampliación de la frase a uno y me refiero a aquel material construido sobre una pedal de tónica con el mismo acompañamiento y misma sintaxis armónica el cambio reside en la melodía que ahora combina a la perfección los carácteres de los motivos m1 y m2 que podéis ver en la diapositiva de color verde y azul respectivamente la última sorpresa la escuchamos cuando nos damos cuenta de que el mi natural de una de las dominantes del cuarto ha venido para quedarse hasta el final y por lo tanto se produce una modulación justo al final a la tonalidad homónima de do menor que es do mayor de esta manera Beethoven recupera esa antigua costumbre del barroco de que justo al final de una obra que está escrita en modo menor pasemos al modo mayor lo que denominamos como tercera de picardía y con ella ahora sí que sí termina esta gran coda como siempre os dejo con un esquema que os ayudará a ver la estructura de la obra y su plantamiento tonal se observa que se trata de un movimiento en forma sonata recordad que una de las características principales de la forma sonata y que es determinante para entender que esta obra no es un rondo es el hecho de que en la reexposición tanto la sección A como la sección B' están en el tono principal como curiosidad de este movimiento hemos visto una descompensación estructural ya que la sección de cierre y la coda son mucho más extensas que de normal de hecho ocupan el 45% del total de la obra que es casi la mitad de la misma es un ejemplo de la manipulación formal de Beethoven que a lo largo de su vida irá a más experimentando e innovando en la forma de organizar el discurso musical y sus distintas secciones como consecuencia de lo anterior de que la coda y las secciones sean tan extensas el resto de secciones son más cortas de lo habitual también especialmente destacable la brevedad de las transiciones y del desarrollo como veis en el esquema los centros tonales son básicamente do menor como tonalidad principal su relativo mi o en mayor su cuarto grado fa menor y la tonalidad homónima de do mayor así como la región napolitana de re bemol mayor y hasta aquí el análisis de hoy espero que os haya gustado y lo más importante que os haya sido de utilidad así que si es así no olvidéis darle a like suscribiros al canal y echad un vistazo al resto de vídeos nos vemos en el próximo análisis ¡Gracias!